Hola, General. Buenos días. Estamos en vivo, por favor, a través de T.E. Perú. Está con nosotros el General José Antonio Zavala Chumbiauca, Director contra el Terrorismo. En este momento, por favor, si nos pudiera dar detalles sobre esta captura de estas tres personas que habrían actuado bajo el liderazgo del camarada Artemio. Por favor, si nos podría precisar en qué años han cometido estos crímenes y en este momento, ¿cuál es su situación actual? Muchas gracias. Bajo la dirección del camarada Artemio, hasta su captura de él. El nombre de estas personas, por favor, ¿y qué crímenes habrían cometido? De Ramón Claudio Regín, camarada Ramón o Peloduro, que fue capturado en Puerto Maldonado. Alejandro Poma Cecilio, alias camarada Álex Palito o Álex II, que fue capturado en la ciudad de Huánuco. Y Magner Félix, camarada Millán, camarada Filicho, que él también participó en su cualidad de colaborador en el traslado y de plazamiento de armamento de estas personas al margen de la vida. ¿Cuáles son las acciones terroristas en que han estado implicados? Por favor, si nos puede detallar algunos casos. Lo más saltante, porque ellos realizaban las cinco formas de acción de senderos luminosos en esa zona, pero lo más saltante fue los aniquilamientos a Nicolás Satalaya Tapuíma, en Aucayaclu, Dani Pisco Pérez, el 15 de junio del 2001, Telma Paredes y su esposo, de nombre Nicanón, que todavía no ha sido identificado plenamente, y la emboscada en la ciudad de Tocache, que culminó con la vida del fiscal de Tocache, Arturo Campo Vicente, y tres suboficiales de la Dinoes. General, en esa época, estas tres personas capturadas eran jóvenes, digamos. En esa oportunidad eran jóvenes, integrantes de la columna que se encontraba bajo la responsabilidad de Raúl Miranda Ríos, camarada Burro Blanco o Pablo, que también ha sido ya detenido en el año 2014 y pura condena en uno de los penales del país. Después de la captura de Artemio, ¿hay registro que ellos hayan participado en otras acciones de criminalidad? No tenemos una data exacta sobre eso, pero se encuentran en investigación toda vez que sabemos que esta persona cambia constantemente de seudónimo y realizan un trabajo clandestino. Hay algunos nombres más que están por identificar y, bueno, no descartamos que ellos sean esa persona. ¿A qué se dedicaban estas personas en la actualidad? Bueno, estaban clandestinamente realizando trabajos eventuales, utilizando diferentes nombres para no ser identificados. Bueno, ya para finalizar, su situación en este momento, ¿a dónde van a ser derivados y el delito, por favor? Ellos están siendo investigados, ya se está culminando la investigación por delito de terrorismo y van a ser puestos a disposición de la autoridad competente de la Fiscalía contra el Terrorismo y el juzgado correspondiente que emitió la orden de detención preliminar. Muchas gracias. Bien, entonces, declaraciones y detalles por parte del general José Antonio Zavala Chumbiauca, director contra el terrorismo sobre estas tres personas detenidas, capturadas. Bien, vamos a dar pase a Estudios Centrales.